...esos creativos que nacen, aprenden y viven con estos saberes y su vida en comunidad. Es el cuarto encuentro de saberes locales. Para mí y los ciudadanos nos sentimos muy contentos de que este encuentro a nivel nacional se lleve a cabo en la actitud. La idea de este encuentro nace de trabajar directamente en las comunidades. Es decir, ¿qué son los saberes locales? ¿Cuáles son estos saberes que se pretenden visibilizar? Con este encuentro, sus intenciones, pues era también poner de manifiesto que niñas y niños son agentes culturales activos, son portadores de saberes. Ha tenido como objetivo generar diálogos basados en el respeto a la diversidad de todas las culturas por medio de la participación y el compartir de niñas, niños y adolescentes. Es el primer encuentro que tendremos de manera presencial después de que estuvo suspendido por la pandemia. Y por supuesto que tendremos también participando a los niños del Estado de Morelos y compartiendo con ellos todo el tema del intercambio cultural y el diálogo que es tan importante.